Un loco en la calesita 1, 2, 3, 4 Un loco en la calesita Le hizo perder la cabeza Sé cuánto me siento Y empezó a tocar con esta 2, 3, 5 La vida olvidaba de todo 2, 3, 5 La tercera le choraba de odio El quería con ustedes De subirse a California Trabajaba hasta allí De un loco en la calesita De un loco en la calesita Se empezó a cantar Y así robó algunas pastillas Se volvió a cantar Y no paró hasta ver la heroína Nunca tuvo un buen hogar Nunca tuvo un buen hogar Nunca fue padre ni fue hijo Nunca conoció la cárcel Su loco en la calesita Y hasta grito Él se apareció Y se arrancó de uno a dos dientes Y se salgó Y se arrancó de uno a dos dientes Y se arrancó a cantar Y así de sur La vista entre amas Y daba vueltas Y se sonreía Y se le paga Como yo me abuelo a cantar Y Dios, una máquina de tiempo, y Dios. Nadie más lo volvió a pedir, se sospecha que andas muerto, que he pasado, que he paisado, porque estar llena de muerto, dos, tres países, a aprender de churrabas de ocio, dos, tres países, a aprender de churrabas de ocio, que un ángel otro fue en el baño, dos, tres, dos, y le sacó los ojos, y con su sangre de antiguo cable, le cortó la sierta, y se atacó Dios. Y Dios, una máquina de tiempo, y Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!